Hace aproximadamente 30.000 años, vinieron a la Tierra unos seres conocidos como los Anunnaki. Ellos vinieron de un planeta lejano llamado Duku. Pero, ¿para qué vinieron los Anunnaki? La teoría de la conspiración nos dice que los Anunnaki, esta es la típica teoría que nos dice que los Anunnaki en su planeta estaban por extinguirse. Por la inestabilidad de la atmósfera de su planeta, la cual necesitaba oro para poder ser restablecida. Así que vinieron a la Tierra, localizaron en su GPS la Tierra, y entonces emprendieron un viaje hacia nuestro planeta Tierra. Entonces, empezaron a mandar obreros de su misma especie, de su misma raza, a la Tierra. Pero estos Anunnaki se cansaron, esta gente Anunnaki se cansaron, y por lo que exigieron al rey Anu, a Lil y a Enki, que se implementara otro método. Así que supuestamente, dice la teoría, que de ahí crearon a los seres humanos, por medio de la modificación del ADN del mono, el cual implantaron el espermatocedoide en una reina Anunnaki. De esa reina Anunnaki, nació el primer ser humano, y de ahí se formó toda la humanidad. Lo cruzaron con otros dos seres humanos, y de ahí formaron a la especie humana. Entonces los Anunnaki utilizarían a la raza humana como esclava, para generar oro y para ser obreros. Sin embargo, esta teoría ya ha sido descartada, y como nos podemos dar cuenta, es una teoría falsa. Es una teoría falsa, pues carece de profundidad, y de lo que estos seres tan poderosos, teniendo tanta tecnología, no podrían producir oro en su planeta, es algo simplemente incoherente. Así que ahora vamos a hablar de por qué en realidad vinieron los Anunnaki a la Tierra. Los Nibirunianos, también conocidos, estos seres son. Primero hablemos un poco de sus características. Ellos, los Anunnaki, tienen poderes sobrenaturales para nosotros. No se sabe si esto es porque vengan a nuestro planeta, y al momento de venir a nuestro planeta, obtengan poderes sobrenaturales, o si es porque estos seres ya son dioses, y tienen estos poderes desde su nacimiento, y pueden ser poderosos en cualquier planeta. Eso no se sabe, pero es una sospecha que se tiene. Pero estos seres, sus habilidades, pueden cambiar de forma, pueden volar, pueden manipular mentalmente a las personas, tienen telequinesis, entre otras habilidades como gran inteligencia, y son reptiles. Son reptiles tipo transparente, tipo humanoide, son reptiles tipo humanoide, solo que ellos pueden cambiar de formas, como lo mencioné anteriormente, e incluso convertirse en su totalidad, en un reptiliano, en un ser reptiliano. Ahora bien, con esto, manipulaban a las personas, les hacían sentir miedo. Pero ahora bien, hablemos por qué vinieron ellos a la tierra en realidad. En realidad vinieron porque, cuando ellos sabían, que aquí en la tierra ya estaban instaladas, lo que conocemos nosotros, como las pirámides de Egipto. Estas pirámides de Egipto, fueron construidas, para dar conocimiento y poder. Estas pirámides fueron construidas, para dar conocimiento y poder, a todos los seres del universo. Es decir, que fueron construidas, con propósitos, buenos. Sin embargo, estos Anunnakis, sabían que todo ese potencial, que tenían las pirámides de Egipto, se podrían usar para otra cosa, más egoísta, más negativa. La cual, ellos, vinieron a la tierra aquí, para modificar las pirámides de Egipto, y, de esta manera, lanzar una potente onda de energía, que pudiera controlar, a todos los planetas del universo. Es decir, que mediante esta potente onda de energía, podría manipular mentalmente, a todos los seres del universo. Es decir, que mediante las pirámides de Egipto, estos Anunnakis, controlan, todos los planetas, del sistema solar, si no es que también, del universo. El universo. Ya que, estas potentes ondas de energía, manipulan la mente, de los diferentes tipos, de extraterrestres, que hay en el universo. Y sus respectivos planetas, también, son manipulados. Como por ejemplo, se vuelve débil, su atmósfera, y otras características, que vuelven débil, a un planeta. Esto para someter, y tener, en más en yugo, a estos seres extraterrestres. Es decir, que hay muchas más razas, esclavizadas, no sólo la humana. Pero ahora bien, ya sabemos, que los Anunnakis, modificaron, las pirámides de Egipto, las manipularon, las manipularon, para dominar, los diferentes planetas, del universo. Pero ahora bien, hablemos, de quienes fueron, quienes las crearon. Quienes crearon, las pirámides de Egipto, fueron los hombres perro, o los hombres canes. Así es, estos hombres, que vinieron, mucho antes, que los Anunnakis, y que tenían, cabezas de perro, que tenían, cabezas de can, algo así, como el dios Ra, algo parecido, a ellos era. y estos seres, que vinieron aproximadamente, hace, tres millones de años, a la tierra, enseñaron, todos los conocimientos, a, otros seres, que estaban anteriormente, en la tierra, que los humanos. Es decir, que no eran los humanos, esos seres. Esos seres, eran otros, extraterrestres, podríamos decir, pues sí, extraterrestres, porque en realidad, los seres humanos, son una modificación, de un mono, y una Anunnaki. Es decir, que esos eran, los verdaderos habitantes, del planeta, tierra. A lo que, le podríamos llamar, como los verdaderos, terrestres, o los terrenales, estos seres, eran seres, que ya, habían evolucionado, mucho tiempo, aquí en la tierra. Eran seres, parecidos, a los humanos, no iguales, no exactamente iguales, pero similares, ligeramente, similares, a los humanos. Entonces, los hombres, los hombres, los hombres, perro, dieron conocimientos, de la escritura, dieron conocimientos, de cómo construir, las pirámides, ellos fueron los que, los instruyeron, para cómo construir, las pirámides de Giza, las pirámides de Egipto, y entonces, incluso, los ayudaron a construir, naves espaciales, para viajar de otro planeta, para viajar a otros planetas, del universo, les ayudaron a construir, una nave espacial, para marcharse, de este planeta, ya que, sabían que los Anunnaki, llegarían a la tierra, la tierra, y, desde entonces, estos seres, se fueron, a otro planeta, en la nave, que los, hombres, cabeza de perro, les ayudaron a construir, por eso es que, en muchas mitologías, se ven como, los egipcios, se ponen estas cabezas, con cabeza, con cabeza de perro, con cabeza de can, pero, eran dioses, estos hombres, perro, eran dioses, con habilidades, aún, superiores, a la de los Anunnaki, pues, se dice, que sus poderes, son prácticamente, infinitos, y no, son una de las razas, más poderosas, de todo el universo, son seres, privilegiados, los Anunnaki, eh, te habrían tenido, guerras, contra estos hombres, cabeza de perro, por quedarse, con el control, de todos los, los planetas, del universo, mediante, las pirámides, de Egipto, ya que son, punto clave, las pirámides, de Egipto, pero, se habrían envuelto, en una gran guerra, en la tierra, en la que, en puntos estratégicos, para luchar, para que no se destruyeran, las pirámides de Egipto, habrían, tenido, ellos, grandes batallas, habían, ellos, sobrellevado, grandes batallas, y, en estas, grandes batallas, los Anunnaki, habían, habrían, perdido, la guerra, habrían, perdido, la guerra, totalmente, siendo, liberado, entonces, todos los, planetas, del universo, la gran mayoría, de los, planetas, del universo, pero, entonces, los hombres, perro, se marcharon, de la tierra, y, los Anunnaki, volvieron, a retomar, el control, de, ciertos, planetas, del sistema solar, tras, marcha, de, esta raza, de los hombres, cabeza de perro, eh, se fueron, y, ellos, volvieron, a retomar, ciertos, planetas, como, por ejemplo, la tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Venus, y, otros, planetas, más, que, ahora mismo, están, bajo, su, total, control, ellos, entonces, es, así, como, nos, podemos, dar, cuenta, de, que, esta, es, la, verdadera, historia, de, los Anunnaki, y, que, tras, las pirámides, de, Egipto, se, oculta, el, 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 poder, del, control, que, con, ella, se, pueden, controlar, prácticamente, cualquier, cosa, y, esto, lo, sabían, los, anunakis, ellos, no, las, crearon, pero, si, vinieron, a la, tierra, porque, sabían, que, aquí, estaban, instaladas, una, de, las, pirámides, de, Egipto, construidas, pero, porque, vinieron, a la, tierra, si, no, son, las, únicas, que, hay, en, el, universo, es, decir, que, en, planetas, también, hay, pirámides, instaladas, pues, el, problema, es, que, en, esos, otros, planetas, ellos, no, podían, llegar, porque, allá, había, guardianes, cuidando, estas, pirámides, a, estas, pirámides, universales, para, que, precisamente, otros, seres, no, fueran, a, tomar, el, control, de, ellas, y, por eso, los, anunaki, más, que, nada, decidieron, venir, al, planeta, tierra, ya, después, de, que, ellos, modificaron, al, humano, y, tienen, el, control, mediante, las, pirámides, de, Egipto, y, todas, las, pirámides, no, sólo, estas, las, pirámides, mayas, las, pirámides, que, hay, en, Sudamérica, eh, ven, a, la, raza, humana, eh, como, que, tiene, que, ser, exterminada, para, ellos, ellos, piensan, que, la, raza, humana, tiene, que, ser, exterminada, y, estos, seres, sanunaki, como, sabemos, controlan, al, estado, profundo, controlan, la, casa, blanca, de, Washington, DC, controlan, los, los, laboratorios, del, pentágono, y, vamos, directamente, con, el, tema, de, los, laboratorios, del, pentágono, porque, en, los, laboratorios, del, pentágono, se, está, desarrollando, una, especie, de, arma, que, podría, ser, antimateria, para, exterminar, a, todos, los, seres, humanos, ya, que, los, sanunaki, no, quieren, que, los, seres, humanos, evolucionen, no, quieren, con, los, seres, humanos, evolucionen, espiritualmente, y, algún, día, en, algún, momento, estos, mismos, se, puedan, poner, en, contacto, con, los, hombres, perro, con, los, hombres, canes, no, quieren, que, se, pongan, en, contacto, con, los, canes, porque, los, sanunakis, saben, que, algún, día, los, canes, o, los, hombres, canes, regresarán, a, la, tierra, para, liberar, a, la, raza, humana, de, los, sanunaki, e, incluso, es, interesante, porque, volverán, a, tener, una, batalla, en, contra, de, los, sanunaki, pero, esta, vez, los, sanunaki, serán, derrotados, ya, fueron, derrotados, pero, es decir, que, esta, vez, serán, eliminados, porque, es, una, raza, hostil, del, universo, para, ello, les, puedo, dar, un, ejemplo, en, lil, que, es, el, mismísimo, jehová, bíblico, ese, dios, ese, falso, impostor, que, se, hizo, pasar, por, dios, engañó, a, millones, de, personas, en, el, antiguo, israel, engañó, a, los, judíos, a, los, israelitas, haciéndoles, creer, que, para, tener, tierras, comida, tenían, que, matar, mandó, matar, niños, mujeres, hombres, de, todo, tipo, este, dios, jehová, este, dios, que, precisamente, pertenecía, a, la, raza, de, los, anunaki, y, esto, por, qué, porque, en, el, o, jehová, intentó, de, muchas, maneras, exterminar, a, la, raza, humana, en, aquellos, tiempos, mediante, el, pueblo, de, israel, incluso, como, les, comentaba, en, un, video, anterior, jehová, engañaba, a, las, personas, mediante, un, aparato, tecnológico, con, el, cual, se, comunicaba, con, ellas, y, les, hacía, creer, que, era, el, verdadero, dios, ya, que, sus, palabras, literalmente, se, podían, escuchar, sobre, las, nubes, se, podían, escuchar, en, las, nubes, actualmente, hay, tres, parásitos, que, nos, están, dominando, en, mundo, tres, tres, reyes, anunnakis, y, sus, hijos, porque, ya, tienen, hijos, estos, cuentan, con, más, de, miles, de, años, de, edad, pero, los, tres, reyes, anunnakis, son, en, 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 y, anu, el, cual, aún, está, vivo, y, sus, hijos, se, desconocen, sus, nombres, se, desconocen, quiénes son, pero, lo que sí se sabe, es que, hijos, serían, mitad, humanos, y, mitad, anunnakis, es decir, que serían, eh, de la realeza, descendientes de la realeza, por eso se le llama, realeza, estos, fueron descendientes de, en, 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 y, anu, y, personas, filántropos, grandes, ricachones, banqueros, y, más que nada, a los que se les llama, la nobleza negra, se, desconoce, quiénes son, pero, estos, son, las personas, que dominan al mundo, y, tras ellos, está, el, individuo, el tipo, más inteligente, al cual, es un grupo, que se le conoce, como los, iluminati, y, este individuo, que es el cerebro del grupo, les da orden, órdenes, al grupo de los, iluminati, para que estos, ejecuten, actos negativos, en contra, de la humanidad, como, por ejemplo, crear, guerras, crear hambre, invadir, países, mediante los, Estados Unidos, crear vacunas, crear, en desarrollo, de proceso, el microchip, 666, entre otras, otra, de las curiosidades, haber creado, el coronavirus, responsable, de haber creado, el coronavirus, y de haber, eh, mantenido, confinada, a todas las personas, a toda la humanidad, durante todo, este, tiempo, pues, aquí, conocemos, un poco, sobre la verdadera historia, que todo trata, de, controlar, los planetas, del universo, y la guerra, entre estas dos razas, pero al final, los Anunnaki, serán derrotados, y todos los planetas, del sistema solar, serán liberados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!